Hola personas, son las 1 y 51 de la mañana y bueno pues he pensado en hacer este vídeo porque hoy, bueno no sé si sabéis pero por Instagram ya lo he dicho, en Twitter creo que también, pero estaba teniendo un día raro hoy y el día raro es porque se han juntado muchas cosas, bueno primero pues una discusión con el Alex que obviamente es algo normal que todo el mundo sufre, todo el mundo tiene discusiones con su pareja, familiares, amigos, conocidos lo que sea, discusiones, equis, pero bueno eso ya como que me afecta y luego aparte de otras cosas que bueno en realidad son sin importancia pero se convierten en cosas importantes por estar acompañadas de otras que quizás sí son un poco más importantes, no sé si me estoy explicando pero bueno yo en mi cabeza me entiendo y sé que muchos también me estáis entendiendo, pero luego ha habido una gota, o sea ha sido la gota que ha colmado bastante mi vaso de hoy y es que he encontrado un vídeo en Instagram, pues estaba como siempre cotilleando fotos vuestras, típicos edits que me hacéis y todo esto que me etiquetáis, está muy blanquito esto no? no sé, el tema es que me he encontrado con un vídeo en Instagram y os lo voy a poner, obviamente os lo voy a poner, esperad un momento dejad como que acomode un poco esto porque creo que voy a tener para rato y se me va a cansar mucho el brazo, lo voy a intentar colocar por para allá, no sé, espérate, ahí va, bueno más o menos me he montado ahí el trípode y lo que os decía, de repente pues ya con el día como de bajón raro que estaba teniendo me he encontrado con un vídeo ¿qué os voy a poner? no mi diそう, czego si no yo te di means? es lo que yo quiero decir? ¿ol es otra qué? sí, está los kineses que resultó se que hacen los kineses también ¿qué te va a hacer? no te odia que te lo hecka массa de otros porque femmes es no bien que los kineses no deben de criticar Bueno, ehm... Quería comentar esto con vosotros Porque Ese que, o sea A pesar de Yo que sé, pues que las estadísticas En las redes sociales muchas veces dicen que El grupo más grande de gente que Que nos sigue y todo, pues va como de los 18 Los 24 años A pesar de eso Yo sé que en realidad La gente Que está en plena adolescencia Pues como este niño por ejemplo No sé A qué edades es de adolescencia, vale Pero de los 12 A los 16 O 17 Yo que sé, pero Sé que sois los que, en plan Más activos estáis Son como la mayoría de caras Que os veo con esas edades En las quedadas En los eventos Por la calle Y Bueno, el otro día estaba como Revisando vuestras cartas Porque sabéis si cuando hacéis O sea, cuando venís a alguna quedada O alguna cosa así Siempre me dais cartas Me dais dibujos Me dais Mil regalos Que a mí me hacen muchísima ilusión Claro, a mí no me da tiempo A verlos ni en el primer día Ni en el segundo Ni en el tercero Muchas veces los guardo Y los tengo ahí Como en una caja Las cosas escritas Digamos las cartas Y las voy leyendo Pues de vez en cuando Por las noches Voy cogiendo una Luego me leo dos Luego una tarde me leo otra Luego una mañana me leo otra Y así Independientemente del mensaje Que venga adelante Siempre acaban diciendo Pues Pues no sé Son muestras de agradecimiento Muchas de ellas La mayoría Y muchísimas más De las que me gustaría Hablan de De este tema Que en el colegio O que lo pasáis mal O que no os sentís cómodos O que No sé Es que había una justamente Que decía Que Que con mis vídeos Era el único momento Del día Que estaba bien Y O sea Por un lado Pienso Que guay Que mis vídeos puedan O sea No tengan la capacidad De hacer que una persona Que estaba mal todo el día Este bien durante 10 minutos Pero por otra Pero por otra parte Pienso Vaya mierda Que Joder Dios Que me vais a entender Por otra parte Pienso Vaya mierda Que una persona Vaya mierda Que una persona Tenga que ponerse a YouTube Para olvidarse De lo cual Que se lo hacen pasar En el colegio Y Quería convoceros Este vídeo O sea Obviamente La intención Era hacerlo Sin llorar Y para que me entendierais Pero bueno Ya no es solo deciros A los que estáis mal En el colegio Pues que Pues que seáis fuertes Que no os tiene que importar Que la gente que hace eso Se va a dar cuenta Un día de que está mal Ya no es decir eso A la gente que lo sufre Sino Deciros que Quizás No os estáis dando cuenta Pero A lo mejor Hay alguien cerca vuestro Que no lo está pasando bien En el colegio O quizás vosotros No os estáis burlando De esa persona directamente Pero hay alguien Que si lo está haciendo Y vosotros le reís Las gracias O No sé Yo por ejemplo Yo estaba en dos colegios ¿Vale? En toda mi vida Y en el primero en el que estuve Hubo una época Pues que Estaba sola en el patio Porque no querían Jugar conmigo Pues Por X motivos Yo ya sé que va a temporadas Va a épocas Cuando la dan contigo La dan contigo Y de repente Les da por otra persona Y a ti te dejan en paz Porque se olvidan de ti Pero O sea Es una mierda ¿Vale? Cuando no Cuando ves que te miran mal O que están hablando mal De ti Y tú estás como apartada Y se están girando Y se están riendo Etcétera Obviamente yo Eso pues No lo puedo considerar Una experiencia De Bullying No sé Porque Nunca O sea Fue como una temporada Y ya Una temporada Y nada más Es como que recibo Tantas cartas de estas Tantos mensajes Que pienso ¿En serio? Hay tantas personas Que no están a gusto En sus colegios O que tienen que llegar a casa mal Sin decirselo a nadie Y Desahogarse con vídeos O con No sé Otra chica también Me dijo que se desahogaba Dibujando Y yo pienso Vale está muy bien Que encuentres una manera De desahogarte Pero es que no tendría Que existir la necesidad Esa de desahogarte Porque alguien Te lo está haciendo pasar mal Yo por ejemplo Con mi hermano También Lo he vivido Muchas veces Porque O sea Como el rechazo Este social De las personas Incluso adultas Que deberían ya entender Que Hay personas diferentes Que no todo el mundo Tenemos que ser iguales Que no todo el mundo Tenemos las mismas facilidades Las mismas capacidades Incluso pues Lo que os decía Gente adulta Provocando este rechazo social Haciendo que Que niños No puedan acercarse A otros niños Porque se consideran Mala influencia O Y bueno Además quería deciros Que Sin darnos cuenta Porque muchas veces Siendo nosotros Inconscientes Podemos llegar a ser crueles Sin querer Lo repito Y Quería deciros Que tengáis cuidado Como tratáis a las personas Como os referís a ellas Como Como habláis a los demás De esa persona Como 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 hacéis que se sientan Las personas Cuando están con vosotros Porque Repito No Siempre tiene que ser expresamente A veces lo hacemos sin querer A veces Como Como lo normal Como todo el mundo hace Eso De reírse De fulanito Tú también te ríes Porque a lo mejor Esa persona No se está quejando Pero a lo mejor Luego llega a su casa Y lo pasa mal Porque Ve todo lo que se le hace O Todas las veces Que se atiende él Y no mola nada Y Y de repente Con todo esto Pues que estoy más en contacto Con vosotros Que me enviáis cartas Que me explicáis Vuestras historias Lo que os hace felices Lo que os pone tristes O sea El número es muy elevado Y me preocupa Y si tengo la oportunidad De Encender una cámara Y subir un vídeo a Youtube Para al menos deciros Que Hagáis un esfuerzo De Si veis que hay alguien En vuestro colegio Que no lo está pasando muy bien O Veis a la típica persona Más tímida Pues Quizás necesita Como un empujón Para acercarse a vosotros Y tenéis que ser vosotros Los que os acerquéis primero Y deis el primer paso Así que bueno Yo sé que este vídeo Pues quizás no es lo que esperabais Pero sentía como La necesidad de deciroslo Porque Sé que a veces Creéis demasiado En lo que digo Creéis demasiado En cómo lo digo Cómo hago las cosas Y Y a veces me A veces me preocupa Porque pienso No quiero hacer nada Que Vayan a imitar Que les vaya a perjudicar Pero como de repente Me he encontrado este vídeo Y Me han venido a la cabeza Todas esas cartas Todos esos mails Todas esas Páginas de textos Que me escribís Muchas veces En las que La gran mayoría Habla de eso Me ha venido todo De repente Oye a la cabeza Lo siento Si eres la persona Que está al otro lado Consciente O inconscientemente Porque repito que Seguramente La mayoría de las veces No se es consciente De lo que se está haciendo Simplemente se es cómplice De la persona Que lo está haciendo Decirte que Te das cuenta Que todo el mundo Tenemos una historia Todo el mundo Tenemos una vida detrás No podemos ir por ahí Criticando Pues las cosas Que hacen diferente A las personas Ni en el carácter Ni en nada Y que Y que un día En un futuro Te vas a acordar Y te vas a sentir Tan avergonzado Tan 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 avergonzado De haber Hecho sufrir a alguien En algún momento Que Si ahora mismo Eres consciente De que lo estás haciendo Directa o indirectamente Pares Y te pongas En el lugar De esa persona Y que Que hay Cosas Que la gente Nos hacen diferentes Y que No siempre Es fácil Llevar esas diferencias Y la mayoría De las veces No es fácil Por culpa de personas Que no las aceptan Y que no las toleran Y que se ríen de ellas Que si puedo tener Un poco de De culpa En que Alguien viendo este vídeo Cambie O reflexione O al menos se lo mueva Algo por dentro Pues Estaré feliz Y Que a veces Va bien también Utilizar El hecho de que Haya Gente mirándote Y viéndote Pues Para que escuchéis Este tipo de cosas Y Nada de eso Os quiero muchísimo Y espero que ahora Pues No sé Penséis Un poco Y Y que todas esas personas Que alguna vez Me habéis escrito Un correo O me habéis dado Una carta O me habéis enviado Una carta Hablándome de De que lo pasáis mal Y agradeciéndome Por mis vídeos Porque os hacen olvidar El sufrimiento Que os causan En el colegio Espero Por favor Deseo Que la próxima vez Que me enviéis una carta Si es que lo hacéis Sea para decirme Que no os hacen falta Mis vídeos Porque ya no tenéis Ese sufrimiento Y Y Y que los veis Simplemente porque os gustan Y nada más O que ni siquiera los veis Me da igual Pero Pero pues que ya no estáis Sufriendo eso Y Es que en serio Es muy Es muy feo Que alguien te haga sentir mal En el colegio Es como un sitio Donde ocupas Tanto tiempo de tu vida Tanto tiempo de tu vida Que luego cuando lo tienes que recordar Es horrible Recordarlo pensando En lo mal que te lo hacían pasar Es horrible Entonces Intentad todos En el colegio En la universidad Donde sea Que los que tenéis a vuestro alrededor En un futuro Cuando se acuerden del colegio Se acuerden de ti Y de todos los compañeros Y lo vean como un recuerdo bonito Y que todo el mundo Que está en vuestra clase En vuestro curso En vuestro colegio Y universidad en general Tengan ganas de levantarse Para ir a ese colegio Y a esa universidad No sé Creo que es algo muy bonito Y Como digo Ocupa mucho tiempo en tu vida Como para Como para arruinárselo Así a alguien Simplemente porque es diferente O porque es más débil O porque traga con todo lo que le dices Está muy mal Así que Si os lo hacen No dejéis que os lo haga Y si Lo hacéis Dejad de hacerlo Y Nada más Os quiero muchísimo Y Este ha sido el video de hoy Me sabe muy mal Pero necesitaba como expresarlo Vale Adiós Me voy a dormir Si puedo No Les Gracias por ver el video.